Lo que queremos hacer en colaboración con la Secretaría de Salud de Campeche es algo que estamos llevando adelante en varios países de la región y también en varios estados de México, por supuesto con la Federación, con la Secretaría de Salud Federal. ¿De qué se trata? Se trata primero que nada de reposicionar el problema de salud mental como un problema de salud, como lo es, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos prejuicios contra las enfermedades que tienen su origen en la salud mental. La Organización Panamericana de la Salud trabajará conjuntamente con la Secretaría de Salud en el tema de salud mental ante los altos índices de suicidios que se han registrado en el último año. Este proyecto pretende primeramente eliminar los prejuicios que se tienen respecto del tema para poder trazar líneas de trabajo que impacten de manera positiva y reduzcan los índices de suicidio. Aquí en la región la tasa de suicidio se salta y Campeche es un estado que puede responder muy bien a intervenciones en el tema de salud mental. Va a estar dos días de trabajo intenso, va a estar dos días viendo datos, armando el programa de atención, armando la intervención, que iniciaremos a la brevedad posible. El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera, manifestó que se buscará el apoyo directo de las familias tras una investigación a fondo que se pretende realizar para conocer las causas del suicidio y otras enfermedades. Respondemos con mayor capacitación, con líneas de trabajo serias, de investigación, de intervención en la población, más otras que ya traemos las tradicionales. Hay que armar participación y corresponsabilidad con las familias. Si es un tema de familia hay que estar para participar con ellos, el DIF nos ayuda. Con imágenes de Emilio Espadas, Telemar Noticias, Yesenia Aken.